Con Pablo Pelea León, Arcoiris Caballo, Fer Esta bandota que nos dice Juanito Alimaña Siempre con Pancho Y sonido Esto es para Mario Y todos mis guitarrones Allí en Las Vegas, Semana En Modo Funder Esta bandota del 7 y 30 Ahí va Ahí va mi hijo de Faria En Nariz Ahí va Y como dice para Eder Esta bandota en Santa Marta Este Carradito El Paco Llegó la bandota del poste Ahí en el poste 5 En San Juanico Divino, Tilico, Toncho Y Pacha Ese famoso Marcela Escuchalo Ahí va para mis seis lados El sonido master Es noche Esta bandota allá en Peralpillo Ese es para Octavo Allí en Martín Carrera Ahí va para mis fieles seguidores El mando el Warner Siempre, siempre Hasta Las Vegas, Semana El mando el Warner hoy Y se va Y se va Vamos dice Llegamos dice Llegó mi compadre hoy El Club Miami El Club Miami El famoso Chimbombo Alegado de Raúl Perea Ahí va El Chimbota Vamos a Chimbombo Es noche El Chimbombo El Chimbombo El Chimbombo El Chimbombo El Chimbombo El Chimbombo Y se va hoy Ya está lloviendo En el tanto plano La gran organización GPL El Chimbombo Que va llegando hoy Y se va El Chimbombo 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 Y bueno, señores, un buen tema clásico, señores, ¿no? Vamos a mandar salud para el compadre clásico, para el famoso Chapotín, el 2M de la región Miami.